Yo te miro Tú me esquivas como si fuera una extraña en tu vida Te equivocas si es que piensas que mi amor haya causado tus heridas Yo te juro por mi vida que te quiero pero nunca compartida Solo mía es mi sueño Pero hay otros que pretenden ser tu dueño Ya no sigas, me das pena Si el vacío de mi vida tú lo llenas hasta el punto que yo siento Que me asfixies con tus brazos y tu aliento Y tendrás que querer sin que nada perturbe tus pensamientos Y pedirle al Señor que ilumine con su luz Tus sentimientos Y tendrás que querer Y olvidar ese pasado que es tormento Y así poder reír Como hacia tu corazón Y hacia tu cuerpo Yo quisiera comprenderte Porque muero cada día por temerte Recordemos lo vivido Para curar este corazón herido Yo tengo confianza Ya no dudes Solo quiero que me subas a las nubes Y me ames Con dulzura Hasta que nos arrebate la locura Yo te amo Yo te amo Y no hay duda Es que siento que mi amor algo perturba Es tu cara Tu belleza O es tu linda voz mujer Que me embeleza Y tendrás que querer Sin que nada perturbe tus pensamientos Y pedirle al Señor que ilumine con su luz Tus sentimientos Y tendrás que querer Y olvidar ese pasado que es tormento Y así poder reír Como hacia tu corazón Y hacia tu cuerpo Corazón herido Corazón herido Corazón herido Con Ariana Y el Dani del sabor Daniel Silva Te dejaste herido al corazón Ya no sigues menos pena Te dejaste herido al corazón Yo te quiero solo mía No te quiero compartida Te dejaste herido al corazón Sé que piensas que he causado tus heridas Gracias Esparragosa Somos latinos ¡Sí! ¡Con sabor! ¡Ja, ja! Ahí ¡Sí! ¡Gracias! Amor